Se llama... Ya no llores amor Me tengo... ¡Valos enamorados! Y mal correspondidos Por la chica yo no soy... Para el Inger Radio ¡Ya no llores! Ya no llores por el Barbie Ya no vamos a regresar ¡Solideros en movimiento TV! ¡La chica torrenta! ¡Isa! ¡La chica sonrisa! ¡Sale! ¡Solideros en movimiento! ¡El grupo de Gacani! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vale! Sonido manjada ¡Ya no llores! ¡Amor! ¡Oye que si fuera paletero! ¡Dios de Galea 5 paletas! ¡Todos este regalo! ¡5 paletas! ¡Vámonos a Lesslie! ¡Amor, amor, amor! ¡El famoso Tertura! ¡Sí señor! ¡Olicen! ¡Humbo, Vega, Cani! ¡Vóquez, un de abuelo! ¡Ego de los seres que llenaron! ¡Doñero, porque muero de amor! ¡Eramito, su hernero! ¡Ya no me aguanto esta! ¡Senta, Sanbornal! ¡Vámonos a Migue! 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 Por el amor me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy más Para mi compañero Cholo, Bacatero, gracias De amor, para que nosotros sigan el evento Es un copo de batalla Donde las mentes guiadoras sobresalen Y las débiles callan Y nos sigo de Esta noche tenemos todos, quedándose a pantalla Guadalchoc y Clavin, López, Jepi, Adi, Mario, Hernando La nación de ese, el hogar que se mueve De todo, a cabrón Te cuidará de ti, no quiere que te pase nada Esta noche, de esquina a esquina De lado a lado, el barrio paso para mano O si loca, calima, guapo Tiquilando, chico, tomesito El famoso bail Y de la forma en que hago bien Y te haces un sonido, mancata Bueno, brother, mirada Y mirada donde hay que andar César Sabor Day Voy en el Uquiz Palmochila El pinche Ulises Aguante de Aguasalada Proba dos mirados a su llegada Para Chao Figueroa Tonini Helado Para Chicharo Valle Muñezano Serena Salaesquina Más sabrosa El mario de la Chico Ya no llores amor Luego la manda no lo pudo hacer La que anda pa' que las a conocer Para Lulú Ana Luz y Carla Hermosa perlita Seba Manjana Eres una buena chica Yo no soy para ti Yo no lloro Me tengo que ir Ya no llores Para mi hermosa Chiquis Oye Escúchala Para mi lindo flaquito De cadonos amor De toda la vida Para la hermosa Chiquis San Lucas Santoyabami ¿Cuántos años su hermitio no lo supera? ¿Cuántos años? Una sobrina consentida Suéltala Sonido manjata Policía, policía No te llevas a ladrón Ya de la chica se rompió mi corazón Y es el famoso Dani A bola, bola, bola Y los ojos de la cumbia 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 En el Velázimo Salagueros Conocimos Rumbo a dos mil Así nos pusimos Chango, pingüina, tolin Talo, chicharo, mañipú Anon, celene Niños de la paz Y de la forma en que hago dinero Si es ilegal o no importa que quiero llorar Échale a la chiquita chocó Para ti Ya no llores Para el lobito Lobby inactivo Échale al lobito Ya me olvidaré Saben eso ya salsa Yasmín y Roque Ya no llores Toda mi banda O Ayasmín y Roque ¡Muchas gracias! Tú eres una buena chica Porque la ve que nos cuida Yo no proteje manjata Ya no llores Para la sensación a Leré Lloro y Servino Tú eres niño Fuerbichayán Añichando al narito A los chamacos Cholo manjatero Fuerbichay Tochipa Aza Mecameca Sabor Sonido Mancana Sonido Mancana Que te quiere, pero más te quiero yo, igual perdí esta bata. ¡Vamos, Satana!